Chachos, me llamo Unicornio, tengo un cuernito. ¿Ves el cuernito mío? Hoy quiero presentar a un chico que tiene tres cuernos. ¡Vamos a verlo! ¡Tres cuernos! ¡Hola, tres cuernos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Tengo tres cuernos! ¡Sí, sí, sí! No sé de vez en cuando lo que decir, pero los tres cuernos son muy interesantes. Pero a mí me gusta ver a un cuerno que le llaman a Unhoney. Y me encanta mucho que tú no tengas más cuernos que yo, a menos cuernos que yo. No es tan fácil hablar de cuernos, ¿no? Pero es muy interesante. Ok, muchachos, chicos, te puedo pasar muy bien. Solo dos de tres cuernos a un cuerno. Ok, muchachitos, tengo un cuerno. ¡Hasta la vista! Aquí estamos, somos cuatro cuernos. ¡Hasta luego!